Ven acá, escucha las grandes voces que han encantado a México y a Latinoamérica. Ven acá, conducido por Eugenia León. Ven acá, Pavel. Eugenia, ven acá. Estamos estrenando programas. Ay, estamos de estreno, qué maravilla. Así que bienvenido, bienvenida, bienvenides a este nuevo programa. Estreno, domingo 23 de abril, 21 horas, por Canal 22. ¡Gracias!